Hemos visto en un video anterior integración de funciones trigonométricas para el caso donde la integral era un producto de senos y cosenos donde los exponentes eran pares e impares y podemos ver estos tres casos y en este video haremos ejercicios de cada uno de estos casos para la integral de senos por cosenos. Entonces comenzaremos con ejercicios para integrar donde el seno es impar y el coseno puede ser par o impar. Entonces aquí tengo la teoría resumida y nos apoyaremos en integrales básicas de tabla que son estas dos para poder integrar las integrales que tenemos que resolver. Entonces como primer ejercicio tenemos la integral de seno al cubo de ax y por coseno a la 4 de ax donde te das cuenta que el seno tiene un exponente impar que es 3. Entonces lo que me dice el método es expresar ese seno impar como un producto de un seno y al seno que le tienes al inicio le restas menos un grado. Entonces lo que haré será esto en esta integral pero antes cuando tengan este tipo de problemas donde el argumento del seno en este caso ax en el seno y ax en coseno yo les recomiendo hacer un cambio de variable para así estar evitándose trabajar con constantes porque este a es un número entero podría ser un número fraccionario. Así que para evitar eso y simplificar la integral voy a proponer el siguiente cambio que será u igual a ax de manera que si derivo u respecto de x me queda de u igual a a por dx de aquí despejo el dx y me queda que dx es igual a de u sobre a. Bien entonces esto lo voy a reemplazar en mi integral de aquí en vez de ax coloco u y en vez de dx coloco de u sobre a pero ese a es como 1 sobre a y sale fuera de la integral. Entonces te das cuenta que aquí la integral te queda un poquito más vistosa más elegante por así decirlo y te evitas trabajar con el argumento que contiene pues un número. Entonces aquí es un poquito más elegante. Ahora lo que haré aquí será lo que dice el método este seno al cubo si este seno al cubo lo expresamos como un producto de un seno de grado 1 y un seno que es del seno que tiene el inicio solo que le resto un grado. Bien ahora este integral que me dice el método una vez hecho esto hay que aplicar esta identidad trigonométrica si el seno cuadrado de u más seno cuadrado de u igual a 1. En este caso tengo el seno cuadrado de u y esto lo voy a expresar en función del coseno. Entonces en vez de este seno cuadrado que lo tengo por aquí en vez de este seno cuadrado que está en paréntesis voy a despejar el seno cuadrado de aquí y me queda como 1 menos coseno cuadrado de u. ¿Y por qué he hecho esto? Porque si te das cuenta ahora me queda coseno de u y coseno de u pero afuera me queda un seno de u que hay una relación entre el coseno y el seno ¿verdad? Que la derivada del coseno es el menos seno así que tiene una relación con este seno que está acá afuera. Así que voy a probar un cambio variable. El cambio sería el siguiente. La integral de coseno de u la voy a igualar a un t. De manera que si derivo este t respecto de u me queda menos seno de u por du igual a dt. Bien entonces aquí te das cuenta que en esta integral el coseno va a ser un t y este seno de u por du tiende a parecerse a este dt. ¿Sí? Pero aquí me falta el menos por tanto aquí voy a multiplicar por menos aquí está multiplicó por menos por menos adentro y por menos afuera porque menos por menos te va a dar más pero hago esto como un artificio. Entonces en vez de menos por seno de u por du voy a escribir dt y en vez del coseno de u voy a escribir un t. Entonces la integral de u me quedaría uno menos coseno de u que sería t al cuadrado por coseno a la 4 que sería t a la 4 y por el dt que sería menos seno de u igual a dt. Entonces esto sería la integral y esto es una integral más sencilla. Entonces este t a la 4 se distribuye a cada término de manera que me queda t a la 4 menos t a la 6 y aquí puedo integrar de manera directa. La primera integral te quedaría t a la 5 sobre 5 y la segunda integral t a la 7 sobre 7. Ahora tengo que restituir mi variable así que en vez de t voy a colocar el coseno de u y en vez de u voy a colocar el a x porque mi integral que me dan al inicio está en término de x. Así que restituyo el x y este a distribuye a cada término y el menos también distribuye a cada término. Entonces aquí en vez de u coloco a x y el resto es multiplicar el menos 1 sobre a a cada término. De manera que el resultado de la primera integral me quedaría este resultado. Bien, segundo ejemplo. La integral de seno de la quinta de x por coseno de x. Entonces de manera similar al problema anterior haremos estos cambios de variable de aquí. Haremos u igual a a x, derivamos ambos lados, despejo el de u, perdón, despejo el de x y lo reemplazo con este integral. De manera que este integral en términos de a x se reduce a este integral en términos de u. Ahora, aquí este seno a la quinta lo he expresado como un producto de seno a la 4 por sen, porque eso me dice el método. Entonces en vez de este seno a la quinta, como te digo, lo he expresado como seno a la 4 por sen. Y ahora este seno a la 4 lo voy a escribir de otra manera, como seno al cuadrado y nuevamente al cuadrado, de su equivalente, por teoría de exponentes. Y ahora en vez de este seno al cuadrado de u, voy a hacer uso de esta identidad trigonométrica. Entonces me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de u y esto al cuadrado por seno de u por coseno de u y esto por de u. Y aquí, similar a lo que hicimos en el problema anterior, el coseno tiene una relación con el seno, que es su derivada, multiplicada por menos. Entonces, lo que hay aquí será multiplicar por menos adentro y por menos afuera. Entonces, este menos seno de u por de u, ¿quién va a ser? Va a ser un dt. ¿Pero cuál es el dt? Bueno, aquí voy a hacer el cambio. Coseno de u igual a t, derivo a ambos lados y me queda dt igual a menos seno de u por de u. Y aquí te das cuenta que este menos por este seno de u y por este de u va a ser mi dt. Y en vez de coseno de u, voy a colocar el t. De manera que esta integral se me reduce a esta otra integral más sencilla. Y ahora simplemente me queda operar. Esto, 1 menos t cuadrado y al cuadrado, es un binomio al cuadrado. Resolviéndolo, me queda esta expresión. Y este t cuadrado multiplica a cada término que está dentro del paréntesis. De manera que al multiplicar me queda la integral de t cuadrado menos 2t a la 4 más t a la 6. Y esta integral es más sencilla. Se puede integrar de manera directa. La primera integral, o el primer término en este caso, me quedaría t al cubo sobre 3. El segundo término sería 2t a la 5 sobre 5. Y el tercer término, t a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Y ahora en vez de t, voy a restituir mi mineral, porque me la dan en términos de x. Por tanto, en vez de t, voy a colocar coseno de u. Entonces me queda coseno de u. Y en vez de u, voy a colocar ax. Y este menos 1 sobre a va a multiplicar a cada término. De manera que el integral que tenía en un principio se reduce a esto. Ya ha multiplicado el menos 1 sobre a y ha reemplazado el u por ax. Ahora, veamos con... Bueno, aquí te pongo un ejemplo para que practiques. La integral de seno de ax por coseno cuadrado de ax. Donde te das cuenta que el seno tiene un exponente impar que es el 1. Bien, ahora sigamos con el segundo caso. Donde el coseno era el que tenía un exponente impar. Entonces, ¿qué me decía el método? El coseno, pues, expresamos con un producto de un coseno de grado 1 y un coseno de un grado menos 1. Y luego aplicamos esta identidad trigonométrica. Entonces, el coseno puede ser un número impar. Y el seno puede ser un número ya sea par o impar. Bien, entonces, como ejemplo, tengo este integral. Seno cuadrado de ax por coseno de la 7 de ax. Entonces, aquí como te mencionaba ya anteriormente, voy a hacer este cambio. Estos tres cambios de aquí, en vez de u a x. Y lo reemplazo en este integral. De manera que se reduce este integral un poquito más, mejor vistosa. 1 sobre a por seno cuadrado de u por coseno de la 7 de u por de u. Bien, entonces, lo que hago aquí es... ¿Quién es el impar? El coseno. ¿Cuál es el exponente? El 7. Entonces, en vez de coseno de 7, lo voy a expresar de otra manera. Coseno a la 6 por coseno. ¿Sí? Listo. Y ahora, en vez de este coseno a la 6, lo que voy a hacer será escribirlo de otra manera. Esta ecuación a la 6. Lo voy a escribir como coseno al cuadrado y esto al cubo. Y ahora uso de identidad tributamétrica. En vez de coseno cuadrado, voy a escribir 1 menos seno cuadrado de u. Y ahora, si te das cuenta, me aparece el seno de u. Acá también seno de u. Y afuera me aparece un coseno. ¿Y cuál es la relación entre seno y coseno? Que es su derivada. ¿Verdad? Entonces, el cambio que voy a hacer es el siguiente. T igual a seno de u. De manera que si derivo t respecto de u, me queda coseno de u por de u igual a dt. ¿Listo? Y ahora puedo reemplazar en esta integral. En vez de cualquier seno, coloco t. Y en vez de coseno de u por de u, coloco dt. De manera que me queda esta integral. Y ahora tengo que resolver este binomio al cubo. Si no te acuerdas, te pongo aquí la expresión. Que era esta de aquí, el binomio al cubo. En este caso, el a haría el papel de 1. Y el b haría el papel de t cuadrado. Aquí, al operar, te queda esta expresión de aquí. Y ahora este t cuadrado se distribuye a cada término. Entonces, de manera que me queda la integral de t cuadrado, menos 3t4, más 3t a la 6, menos t a la 8. Y esto se puede integrar de manera directa. El primer término, su integral, sería t al cubo sobre 3. El segundo, 3t a la quinta sobre 5. El tercero, 3t a la 7 sobre 7. Y el último, t a la 9 sobre 9. Y ahora tengo que regresar a mi variable en términos de x. Entonces, primero, en vez de t, voy a colocar el seno de u. El cambio que hice al inicio. Y ahora, en vez de u, voy a colocar el ax. Y también este 1 sobre a va a multiplicar a cada término. De manera que el resultado de esta integral sería este siguiente. Resultado que ves. Bien. Otro ejemplo. La integral de seno a la 6 de a x por coseno al cubo de a x. Bien. Nuevamente aquí. ¿Qué te recomiendo aquí? Hacer el cambio del argumento. Igual a 1. Estos cambios de aquí. Lo reemplazo. Y esta integral se queda un poquito más de ella. Que sería 1 sobre a. Integral de seno a la 6 de u por coseno al cubo de u de u. Entonces, te das cuenta que el coseno está siendo elevado a la potencia impar. De manera que voy a agarrar este coseno al cubo. Y lo voy a expresar como un producto de dos cosenos. Coseno al cubo de u por coseno. Y ahora aquí ¿qué hago? Un cambio de variable. Perdón. Hago uso de esta identidad trigonométrica. En vez de coseno al cubo de u. Voy a escribir 1 menos seno al cubo de u. ¿Sí? Y ahora nuevamente. Te das cuenta que me aparece el seno de u. El seno de u. Y acá me aparece el coseno de u. Ese va a ser el cambio que voy a hacer. Entonces, seno de u igual a un t. Derivo t respecto de u. Y me queda coseno de u por de u igual a dt. Bien. Entonces, en vez del seno de u, coloco t. Y en vez del coseno de u por de u, coloco el dt. De manera que la integral me queda integral de t a la 6 por 1 menos t cuadrado de t. Y esto se puede multiplicar a cada término. Y esto ya está más sencillo de integrar. La primera integral te quedaría... Bueno, la integral del primer término te queda t a la 7 sobre 7. Y la integral del segundo término te queda t a la 9 sobre 9. Ahora tengo que regresar a x. En vez de t, voy a colocar seno de u. ¿Sí? Seno de u. Y en vez de u, voy a colocar a x. ¿Sí? Voy a colocar a x. Y este a, claro, se distribuye a cada término. De manera que su resultado de esa integral viene a ser este término que estáis viendo por aquí. Bien. Ahora vamos con el caso en el que... En el que ambos exponentes son pares o impares. ¿Sí? Entonces... Perdón. Ambos son pares. En el caso de que ambos son pares. Ejemplo. Tengo la integral de seno a la 4 de x por coseno cuadrado de a x. Bien. Entonces, lo que era x será el sitio siguiente. Lo que te decía hace un momento. Hago estos cambios. Y esa integral pasa a ser escrita como la integral de 1 sobre a por seno a la 4 de u. Coseno al cuadrado de u por de u. Es que me dice el método. En vez de los cosenos cuadrados y seno cuadrados, haga uso de esta identidad trigonometrica. Pero aquí, este seno a la 4 como que no es tan vistoso, ¿no? Que me aparezca en términos cuadráticos. Por tanto, este seno a la 4 lo voy a escribir de otra manera. Seno cuadrado de u. Y esto nuevamente al cuadrado. ¿Verdad? Que es su equivalente por teoría de exponentes. Bien. Entonces, en vez de seno cuadrado de u, voy a colocar esta expresión. Y en vez de coseno cuadrado de u, voy a colocar esta expresión de aquí. Entonces, al reemplazar, me quedan estos términos de aquí. Y lo que haré aquí será, este cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador. De manera que en el denominador me quedaría 2 al cuadrado, que sería 8. Y ese 8 por este 2, perdón, 2 al cuadrado sería 4. Y ese 4 por este 2 sería 8. Y ese 8 sale de la integral. Te queda 1 sobre 8, ¿eh? Por la integral de 1 menos coseno cuadrado de u, por 1 menos coseno cuadrado de 2u. Sí, perdón, coseno de 2u, coseno de 2u. Y esto te das cuenta que es lo mismo como si yo hubiera escrito 1 menos coseno de 2u al cuadrado. Solamente aquí lo expresé como un producto de esos dos términos. ¿Y por qué he hecho eso? ¿Por qué? Porque dirás, ¿por qué? Porque, si te das cuenta, 1 menos coseno de 2u por 1 más coseno de 2u es una diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. Y por tal motivo, en vez de escribir este producto de términos, lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de 2u. Bien. Y ahora aquí también puedes, aquí lo puedes hacer por una forma, ¿no? Otra forma sería expresar esto en términos de senos. 1 menos coseno cuadrado de u, menos coseno cuadrado de 2u, lo puedes expresar en términos de senos. Pero, lo que haré aquí, en este caso, si tú quieres lo haces, no hay problema. Pero lo que yo haré aquí será apoyarme en estas identidades trigonométricas nuevamente. Por tanto, en vez de este, aquí lo que voy a hacer es multiplicar cada término a término. El primer término con el primero, luego con el segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Al hacer esa multiplicación me queda esta integral de aquí. Esta integral. Y ahora voy a integrar miembro a miembro. Entonces, la integral se distribuye a cada término. De manera que te quede esta integral. Te quedan cuatro integrales. La primera y la segunda son inmediatas. La integral de 1 sobre 8, la integral de u, te queda u. La integral de coseno de 2u, haciendo uso de la tabla, te queda menos 1 sobre 16a por seno de 2u. Pero te queda aún por trabajar la integral de coseno cuadrado de 2u y la integral de coseno del cubo de 2u. Bien, aquí lo que haré será lo siguiente. En vez de coseno cuadrado, voy a seguir haciendo uso de esta identidad. Así que voy a empezar primero resolviendo esta de amarilla. Y dicho sea de paso, estas integrales de coseno cuadrado y de coseno al cubo, que son cuando el coseno es par impar, ya se vieron en videos anteriores. Así que lo pueden repasar. Pero aquí también lo haremos de todas formas. Así que, la integral de coseno cuadrado de 2u. ¿Qué me dice el método? En vez de coseno cuadrado de 2u, lo puedes expresar como 1 más coseno por el doble del ángulo. En este caso 2u y sobre 2u. En este caso, ¿cuál sería el ángulo que está, o el argumento dentro del coseno? Es el 2u. Entonces, ¿cómo me quedaría escrito en términos de este coseno? Te quedaría 1 más coseno a la 4 de u. Que no les confundan que las letras se repiten. No, solamente es que el argumento, al hacer esta equivalencia, pasa a ser el doble. Entonces, este argumento que es 2u, al pasar en estos términos de coseno, pasa a ser el doble. Y el doble de 2u, pues sería 4u. Bien. Y ahora esta integral se puede hacer de manera más inmediata, ¿no? Por ejemplo, el 2 puede salir fuera de la integral. Y ahora la integral se puede distribuir a cada término. Y la primera integral, pues, la integral de 1 es u. La integral de coseno a la coseno a 4 de u lo tienes por aquí su resultado. 1 sobre a por seno de ax. Ahí está. 1 sobre 4 por seno de 4u. Bien. Eso sería para la primera integral. Sí, está acá. La que está en amarillo. Ahora, para la segunda. Pero bueno, aquí también, distribuyendo un medio a cada término, te queda este resultado. Ahora, la segunda integral. Coseno al cubo. ¿Cómo integramos esto? Bueno. ¿Qué me decía el método? Este coseno al cubo lo expresamos como un producto de un coseno de grado 1. Y al coseno inicial, le resto un grado 1. Y ahora hago uso de la identidad trigonométrica. 1 menos seno al cuadrado de 2u. Sí, hago uso de esta identidad. Porque eso era lo que me decía el método. Sí, lo puedes repasar en videos que ya hice la teoría. Entonces, aquí el coseno, pues, se puede multiplicar a término. O en este caso, puedes hacerlo por un cambio de grado. Yo lo voy a hacer así, de esta forma. Bueno, entonces aquí, el cambio que haré será el siguiente. Seno de 2u igual a t. Sí, entonces, al derivar t respecto de u, me queda 2 coseno de 2u por du y por dt. Así que, en vez de seno de 2u, voy a colocar un t. Pero como está el cuadrado, aquí me aparece t cuadrado. Y en vez de coseno de 2u por du, aquí te das cuenta que me aparece coseno de 2u por du, que me faltaría un 2. Por tanto, lo que haré aquí será multiplicar aquí por 2, por 2, y también dividir afuera entre 2. Para que la expresión no se vea alterada. Entonces, de manera que, te puedes dar cuenta que este 2 por coseno de 2u por du pasa a ser el dt. Aquí está. Y el de un medio, pues, aquí se mantiene fuera del integral. Y ahora este integral está más sencilla. Podemos integrar el primer término y el segundo término de manera directa. La integral del primero sería t, y la integral del segundo sería t al cubo sobre 3. Dicho sea de paso, aquí es el signo menos. Dicho sea de paso, aquí es el signo menos. El signo menos. Entonces, ¿qué me quedaría en este lado? Bueno, me quedaría un medio de t menos, obviamente aquí, menos, menos, menos t al cubo sobre 6. Bien. Y ahora entonces voy a guardar los resultados por aquí abajo, ¿sí? Tanto del coseno de 2u como el coseno al cubo de 2u. Guardo por acá los resultados. Pero antes, este t lo voy a volver a términos de, en términos de seno de 2u, que fue lo que obtuvo aquí. Sí, en vez del t voy a escribir seno de 2u. Aquí está, seno de 2u. Y aquí, nuevamente, recalcando que aquí es un menos, ¿sí? Un error, que es menos. Bien. Entonces, voy a guardar ese resultado por aquí. Aquí está. Sí, aquí siempre dejando claro que esto es menos. Listo. Menos. Bien. Y ahora, lo que haré será reemplazar el resultado de esta integral por este valor y el resultado de esta otra integral por este valor. ¿Sí? Entonces, al reemplazar, me queda lo siguiente. Aquí, nuevamente, aquí es menos, aquí es menos, ahí está. Y ahora esto simplemente es operativo, ¿sí? En vez de, en vez de u aquí, en vez de u que tenía por este lado, voy a escribir ax, ¿sí? Y aquí, igual también, en vez de u, escribimos el ax. De manera que, al volver todo ax y multiplicar cada término, multiplicar cada término, me queda esta expresión de aquí, ¿sí? A multiplicar cada término. De aquí, nuevamente, aquí sería un signo menos, ¿sí? Aquí sería un signo menos, signo menos. Además, como digo, en vez de u, voy a colocar ax. De manera que, integral te queda con este resultado grande que termina por aquí de color azul, ¿sí? Y, bueno, aquí simplemente cabe resaltar que aquí es menos, menos, y aquí también es menos. Listo. Otro ejemplo que podemos hacer sería este de aquí. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Sí, son los dos ejemplos que tenía. Sí, así que... Y con eso terminemos este video de hoy. Así que, en un video posterior, veremos más ejercicios. Aquí nos quedamos. ¡Gracias! ¡Gracias!